No es que llegue tarde, es que llaman desde temprano Pa'l dinero directo al grano, puesto pa' un negocio bacano Todo el mundo nos ama, en la calidad nos fallamos A donde quiera le llegamos, tenemos de todo y a primera mano Tenemos de todo y a primera mano Tenemos de todo y a primera mano Cualquier petición te la facilitamos, dulce o nieve de kilos hasta gramos Tenemos de todo y a primera mano Tú tienes dinero pero cero cuero Todas dicen que eres un peliculero Y con ese título pa' chingar tienes que soltar dinero Yo prendo un fili de lo que me compran y les doy este enero Porque el 31 de diciembre hago cambios y nada de lo viejo lo quiero Tengo a las altas de redes, candy flipiando en los hoteles haciéndome fiero Yeah, tombito con león quemo en el colchón y en la fila está tu corillo entero Vienen a pedirme la bendición porque en esto del trapeo soy el pionero Dime Gucci Mane sacando el arcade y a corrierte en K entre tantos fake Chilling con mi mandiquei Me chinga jugando tu cake Se vive la movie en play cuando llega el paquete de los 50K Llevo tiempo dándole break Revelado por carajo la leico de Ina, Molly, Rola, fruta natural Rola, Polen, Diamapoli de la Coca-Cola Más niños no cobro por hora Y esto lo hago de Cora Soy como Tony Montana El mundo es mío y no lo comparto ahora Me quito cuando sea mío O está sonando en todas las emisoras No es que llegue tarde Es que llaman desde temprano Pal dinero directo al grano Esto es un negocio bacano Todo el mundo nos ama En la calidad nos fallamos A donde quiera le llegamos Tenemos de todo y a primera mano Yeah Tenemos de todo y a primera mano A primera mano y a primera mano Tenemos de todo y a primera mano A primera mano Cualquier petición te la facilitamos Dulce o nieve, tequila, te reclamo Tenemos de todo y a primera mano Toma cero, va el carnero, pa'l caldero Ey, joyero, hay dinero pa' los cueros Nunca hay pero, pero quiero una puta sucia del putero Que se trague el huevo entero Pero que sea de esas que gritan y muerden Y se agarren del ropero Cero policía, cero vuelco, peliculero Cero, 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 cero Tengo un par de kilos Hablo de cocaína y hablo de mi estilo Soy de otro planeta Bloqué mi vlog es propio Y yo nunca lo alquilo Yo nervioso y tú tranquilo Yo nervioso y tú tranquilo Mira como los vacilos Mira como los vacilos Saco el peine 32 Todo el mundo con la glow Pum 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 Yo fui quien te disparó Y el que adelantó fue quien ganó So my dear Me zingue a tu bitch Bitch love my dick Stupid rich Soy el más duro del mundo Y el más duro en mi país Unite me baby 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 Dime los vegasos Dando correa todazo El rey del pacífico